Está bien chévere la vaina de la jodera de los ovnis en las redes, pero lo que realmente pasa es que esas son las siglas militares para objeto volador no identificado. Por eso Estados Unidos así lo reportó. Pero eso realmente es tecnología militar y de espionaje de China que está sobrevolando América y por lo visto Estados Unidos desconoce de esa nueva tecnología china. Esos son juegos tecnológicos y militares de China. Por aquí por Venezuela pasó uno por Paraguaná, hace dos semanas también se detectó un globo y aquí no los tumban bueno porque son aliados de China. Así que está chévere la joda de los aliens, pero esto realmente es juego de barrio entre las potencias.